No hay enanos No no reto reto Es que si me vas a quemar mejor es que porque vamos a aguantar un buen rato mejor vas a llegar a cambiar No 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 Ya esta ahi quien aguanta menos Es que yo ando debil Comprendeme mas que ando debil Comprendeme Bueno dame una cosa Te puedes ir a cambiar la hora que vos queras Pero el primero que se vaya a cambiar o se salga del reto Invita a todo lo de la semana Lo que caiga Me gana aqui mejor Del enano Como quieres que yo me quede seco No es que me invita a lo que caiga Si yo me voy a invitar ahora Para todos Chocolates 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 Este es que aqui mi otro hombre Es que aqui mi otro hombre Ehhhh 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos y si los dos aguantan si los dos aguantan los cinco minutos yo invito a todos pero el primero de ustedes dos que se corra invito a chocolate a todos 5 minutos 10 minutos 10 minutos si aguantaste 5 aguantan los 10 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 6 minutos ¡Vuela! ¡Vaya, Nano! ¡Vaya, Nano! ¿Sos machito o no? ¿Sos machito o no? Agárrala ahí. ¡Agárrala! ¡La verdad! ¡Nada! ¡Sos machito! ¡Es que ya te pate 5, 10, 15! ¡La verdad! ¿Dónde llevo pasa? ¡De verdad! ¡10 minutos, loco! ¡Para que veas que los mejibas estamos altos! ¡Deja de la espalda, estúpido! ¡Que el público tiene que ver! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Ya te cae la saliva de Mickey! ¡¿Qué? y porque aquí es honor de familia el seco el seco y jugar tienen canales ayer y cómo no usted la representante de los de los de los de los de los de los va a archivo Va, zóquela, zóquela Y mirá chugar Y mirá al marica chugar Vaya, vaya Zóquela Zóquela dona ¡Vámonos todos, el Nance! ¡Vámonos todos, el Nance! ¡No, falta más, falta más! ¡Mueven bien! El peito ya tiene secos los codos ¡Mueven ya en el bol, el peito! El bol está seco, el peito todavía ¡Vayan, ayúdenle, ayúdenle! ¡Es tema de familia juntos, amigo! ¡Racio, nano! Ya fue el agua Se acabó Va, ya, hoy sí, allá, allá Allá, allá el chiflón ¡Ah, es que ya me acordé! ¡Permiso, permiso! ¡Agua retenida! ¡Agua, cabal! ¡Ya me acordé, a la retenida! ¡Vaya, cabrón, vamos! ¡Vaya, vamos, vamos! ¡Vaya, cinco minutos estando allá el chiflón! ¡Ay, aquí va Miki! ¡Va, ahí está otra, va, ahí está otra! ¡Mira, mira! ¡No, aquí no está ni frío, está! ¡Diez minutos, va, nano! ¡Diez minutos, papá! ¡Va, chivo! ¡Sin mariconadas, nano! ¡Sin mariconadas, papayito! ¡Ven, venimos de mañana y no hay agua retenida arriba! ¡Y de verdad, agua retenida! ¡Agua retenida, eh! ¿De dónde viene? ¡De aquí, del borde! O sea, lo que está en la manguera, no es ¡Ajá! Y ahí venía con presión al principio porque como está alta desde allá ¡Ahí! 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 ¡Ahí en el otro lado! ¿Vale, dejar el pedazo de pellejo ahí? ¿Vale, dejarlo? ¡Ahí, me dejó en la puta! ¡Ay! ¡Ahí, sí le han pelado esto pellejo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, con la pata helada, pero le voy a llevarlo a cuero de segundo! ¡Gracias! ¡Ahí está, Johnny! En el mero chiflón, camarada Allá va a estar el montículo aquel No, pero no está frío Está bien lejos del río No, si es nomás una Una llave de un chorrito que está por ahí Pero si hay río, dice, pero no fuimos hasta allá ¡Vale! Vamos para acá, ahí, vamos para acá Aquí, 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 aquí Aquí ¿Ya van cinco? No Ajá Empezamos ahorita Nueve minutos A los 19 Ajá No, es que así es parado No, no, es que así es parado No, no, es que así es parado No, es que así es parado No, no, es que así es parado No, si está así como mariconaria No, 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 no No, acá como hombre, como hombre Sí, 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 sí No, es que para acá como todo el... No, es más que platicar, hombre Aguanta, quédate como un este, como estatua Yo sí, hombre, tú no es nada Sócala, sócala, no Sócala No, 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 no Es que así es parado Es que así es parado no se le va a ir a la casa no lo hagas no se le va a ir a la casa que me va a ir a mi congregación no se le va a ir a la casa que pasa la gente que es la casa pero es que está bien que no se le va a ir a la casa es que se bañen en boxe también papá y que más y después venga por aquí por 10 minutos y que más y después y 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